Public News realizó un estudio con el apoyo de varios analistas sobre cuál es la ideología de los partidos políticos y hacia qué lado se inclina la balanza. Según los expertos es variada la oferta electoral hoy en día, pero los partidos no tienen una tendencia definida con campañas que año con año son más millonarias y que han dejado a un lado la ideología. Juan Carlos Zanabria de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales señaló que las agrupaciones políticas le apuestan a las campañas sin definir una idea clara de qué tipo de partidos son. Zanabria añadió que ahora se venden como un producto, como una marca sin dar a conocer su ideología. Un análisis realizado por Asociación, titulado Partidos Políticos Guatemaltecos, cobertura territorial y su organización interna, denominó a ese tipo de agrupaciones como partidos franquicia, los cuales se enfocan únicamente a sus recursos en los procesos electorales. Además que no toman en cuenta el grado de lealtad con el partido del líder local, solo buscan que represente una buena cantidad de votos. Por otro lado, el analista independiente Renzo Rosal aseguró que los partidos políticos solo buscan los votos y carecen de ideas y planteamientos concretos. Algunos de los conjuntos políticos fueron consultados sobre cuál es su ideología. El Partido Republicano Institucional dijo que la suya es la republicana, pues hace referencia a un particular tipo de estado fundado en el derecho. Mientras que todos, se declaró como centro humanista, pues el humano es el centro de la acción política, económica y social del estado. La vicepresidenta de la República y secretaria general del Partido Patriota, Roxana Valdetti, afirmó una postura de derecha popular, siendo esta corriente la que los guía para defender el libre mercado y la intervención del estado de manera fuerte. Creo, se declaró como centro derecha en voz de Roberto González por fundamentarse en la independencia de poderes. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo emisoras unidas 50 años.